Mientras los diputados siguen indecisos sobre quiénes serán los elegidos para conformar la nueva sala de lo constitucional, el trabajo se está acumulando. Desde el 15 o del 16, acá creo que de habeas corpus son 26 de amparos, son 17 y de inconstitucionalidad es 3. Para el representante del órgano judicial, los parlamentarios deben priorizar este tema en sus agendas al regreso de vacaciones. Lo que deben de hacer es ponerse de acuerdo, ver el interés del país para que haya una sala de lo constitucional que tutele los derechos de todos los ciudadanos. Pero en el ring político nadie se hace cargo del retraso, todos aseguran que han seleccionado los perfiles correctos y que son sus adversarios los que se empeñan en dilatar el proceso. Lo que pasa es que el partido AREN ha tenido mucha contradicción interna y no es el que ha estado preparado para esto, pero el resto de partidos hemos estado listos desde la semana antepasada. A nosotros hemos tratado de hacer el mejor esfuerzo, de buscar los mejores perfiles, son los que hemos publicado, pero aparentemente todavía hay algunos que se quieren mantener impulsando a las personas que más afinidad o que más cercanía puedan tener. Los nuevos magistrados de la sala de lo constitucional debieron haber asumido sus funciones el pasado 16 de julio. Lorena Miranda, Telenoticias 21. Lorena Miranda, Telenoticias 21.